Hola hermanos, un tremendo saludo y abrazo de aquí de California a todos ustedes, hermanos. Quiero tomar un momentito para compartir algunas palabras con ustedes en el tema de un encuentro que transforma. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que tenemos. Te pido que me des palabras. Te pido que abras nuestros corazones para escuchar lo que tú quieres decirnos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en unos momentos rarísimos, ¿no? Son tiempos extraños, muy diferentes a lo que hemos conocido en el pasado. Y creo que para muchos son tiempos muy difíciles, muy duros. Todo esto de pandemia y de cuarentena, bueno, para algunos quizás no tanto, pero para muchos son momentos muy estresantes económicamente, físicamente, el estar separados de la comunidad y la gente que acostumbramos a tener a nuestro lado. Y todo muy extraño y muy difícil. Quiero hablarles un momentito acerca de unos encuentros que Jesús tuvo con algunas personas que estaban pasando por momentos difíciles. Vamos a estar enfocándonos en el capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Pero antes de empezar allí, quisiera un poco tomar un pequeño viaje para poner un poco el contexto de lo que vamos a estar viendo aquí. Venga conmigo. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje a la Tierra Santa. Bueno, a los cerros de California. Aquí a unos 30 minutos de mi casa. Quiero poner un poco el contexto de estos pasajes que vamos a estar viendo. No sé, yo me lo imagino así, algo, unos cerros y montes áridos. Esa zona de Galilea donde Jesús ministraba. No sé si exactamente sería como esto, pero yo, cuando yo estaba en la escuela dominical, la maestra nos ponía los dibujos de Jesús ministrando a la gente y en el flanelógrafo, ¿no? Pues, qué sé yo, supongo que debe ser así. Nunca fui a la Tierra Santa personalmente, pero por los dibujos que yo vi, algo así debe de ser. Y Mateo nos cuenta esas historias, empezando en el capítulo 8, una serie de encuentros personales que Jesús tuvo con individuos. Pero lo interesante para mí es que en todos los primeros siete capítulos, él no nos relata ningún encuentro personal, individual, que Jesús haya tenido con una persona. Con excepción de Juan, el bautista, en el capítulo 3, donde Juan le dice, no, no te voy a bautizar, no te puedo bautizar. Y Jesús le dijo, sí, me vas a bautizar. Pero aparte de eso, no hay ningún relato de una conversación de Jesús con un individuo hasta este capítulo 8. En el capítulo 4 vemos esta historia de Jesús en una zona seguramente muy parecida a esta. Cuarenta días, cuarenta días de ayuno y de cuarentena, cuarenta días de batalla, cuarenta días de comunión con su padre, cuarenta días que impactaron el resto de su ministerio y que lo prepararon a él para lo que tenía por delante. Y a veces creo que ese tiempo de estar marginado, de ese tiempo de cuarentena, puede ser un tiempo muy precioso. Cuando, no sé, para mí ha sido algo muy especial. Yo sé que es un tiempo muy duro y difícil para muchas personas. Pero Dios me ha tocado a mí en una forma muy especial durante este tiempo. Y yo sé que a muchos otros también. Y Jesús tuvo ese tiempo en el desierto que lo preparó a él para su ministerio. Empieza en el capítulo 5 lo que llamamos el sermón del monte. Venía una multitud siguiéndolo a Jesús porque él estaba sanando a la gente, y estaba predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y él se sube a una montaña, a un monte, quizás muy parecido a esto. Y se acerca a él la multitud y él le enseña y les predica del reino. Y por tres capítulos, capítulos 5, 6, 7, el capítulo 7 termina con las multitudes y termina la predicación. Y Jesús empieza a bajar la montaña. Y allí tenemos el primer encuentro que San Mateo nos cuenta de Jesús con un individuo donde encontramos los detalles. Es como que en el capítulo 8 de pronto San Mateo saca la lupa y hace zoom con la cámara. Y se empieza a enfocar en algo que es impactante. Una serie, empezando con el leproso, una serie de encuentros personales. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes librarme. Pero este era un hombre que vivía aislado. Este era un hombre que vivía en una cuarentena perpetua y continua, sin fin. El leproso era un hombre que no podía estar con otras personas. Tenía que estar aislado, separado de la comunidad, separado de su familia. Y este hombre se arrima, se acerca quizás de lejos porque no creo que se haya acercado muy cerca a Jesús. Y él dice, yo sé que puedes sanarme. Lo que no sé es si quieres sanarme. Porque él no conocía realmente a Jesús. No sabía que Jesús era amoroso y cariñoso y que él tenía un corazón hacia los quebrantados. Pero él dijo, si quieres puedes sanarme. Y Jesús se acerca a él, le extiende la mano. Y algo que él no esperaba, Jesús lo tocó. Y dice, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Un encuentro personal que cambió la trayectoria de este hombre por el resto de su vida. Jesús sabía todo el trasfondo de esta persona. Jesús conocía su corazón. Él sabía las dudas y el temor que él sufría. Seguramente un hombre que en ese tiempo muchos pensaban que un hombre leproso, un hombre que sufría alguna enfermedad terrible como esa, tiene que haber hecho algo para merecerlo. Y quizás este hombre, él mismo, haya pensado lo mismo. Y tal vez por eso dice, si quieres. Yo sé que no lo merezco, pero si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, sí, quiero. Le sana completamente. Empieza ahora esta serie de eventos rapidísimos. Esa experiencia tarda, ¿qué? Tres versículos. Es el relato del leproso. Pero inmediatamente empieza la historia del centurión romano. Un oficial del imperio romano. Del odiado imperio romano. De los opresores. Un hombre que representaba al enemigo de los judíos. Y este hombre tenía un siervo gravemente enfermo. Sufriendo. Y él tuvo una fe increíble. Y él tuvo una fe increíble. Se acerca a Jesús. Este es un hombre que venía de un nivel social. Al polo opuesto de aquel leproso. Un hombre que tenía puesto y respeto. Y nivel social. Pero este hombre tenía una fe que era algo que le sorprendió a Jesús. Porque dijo, Jesús, yo sé que no soy digno de que entres a mi casa. Pero si simplemente dices la palabra. Mi siervo va a ser sano. Jesús ve esta fe. Y ese encuentro también transforma a este oficial romano. En un hombre que de ahí en adelante su vida cambia. Porque tiene este encuentro con Jesús. Jesús conoce el corazón. Jesús no ve el exterior. No se fija en el hecho de que este es uno de los enemigos de los judíos. Y no creo que esta sanidad haya sido algo muy popular entre el pueblo judío. Jesús no lo hizo para ganar favoritismo con los judíos. Sino estuvo dispuesto a hacer algo que quizás no sería aceptable. Sanar el siervo de un romano. Luego siguen una serie de historias. Jesús sana a la sogra de Pedro. Sana a ciegos. Se encuentra con un mudo. Y ese mudo sale hablando. Empezando el capítulo 9. Un paralítico. Unos amigos lo traen a Jesús. Y vamos a volver a eso en un momentito. Pero luego de eso. Inmediatamente el llamamiento de. El encuentro con un. Con un cobrador de impuestos. Un hombre también no. No muy querido en la comunidad. Jesús le llama. A seguirle. Y este hombre también. Su vida queda transformada. Resulta ser el autor de este mismo libro. Y discípulo. Y seguidor de Jesús. Mateo. Luego de eso. Vemos. Una historia de. De Jairo. Aunque Mateo no le pone el nombre de Jairo. Sabemos que se llama Jairo. Que era un líder de la sinagoga. Porque San Lucas y San Mateo. Nos cuentan la misma historia. Y lo nombran. Y dice que. Este hombre. Se acerca a Jesús. Se postró ante él. Este también es un hombre de. De. Nivel social. Un hombre de respeto en la comunidad. Y sin embargo. Su hija muerto. Y él no le da ninguna vergüenza. Venir y caerse postrado. A los pies de Jesús. Y. En ese momento. De. Sufrimiento personal. Él clama. En voz alta. A Jesús. Mi hija. Ha muerto. Y yo sé que sí. Que tú puedes levantarla. De los muertos. Entonces Jesús. Empieza a ir con este hombre. Y acá es donde se. Es. Es tan rápida. La secuencia de eventos. Empezando en el primer. En el primer versículo. De capítulo 8. Donde empieza esta. Esta serie. De encuentros personales. Que en este momento. Se empiezan a enredar. Los. Los eventos. Dice que una mujer. Una mujer también. Aislada. Una mujer que también. Sabía lo que era. Sentirse marginada. Porque una mujer. Que. Sufría de una hemorragia. En ese tiempo. También. Se consideraba que. No podía. Estar. Entrar a los lugares religiosos. Al templo. A la sinagoga. Esta mujer que sabía. Lo que significa. Ser despreciada. Y abandonada. Ella hizo. Todo lo opuesto. A lo que. Hizo Jairo. El líder. De la sinagoga. Ella. Hizo. Hizo todo lo posible. De pasar. Desapercibida. De esconderse. Y ella. Humillada. Se postró. En el suelo. Y casi. Arrastrándose. Entre la multitud. Tratando de no. De no llamar la atención. Pero ella. Tenía la fe. De que si podía acaso. Tocar el borde. Del manto. De Jesús. Quedaría sana. Y. Es muy diferente. ¿No? La personalidad. De cada uno. Muy diferente. La experiencia. De cada uno. Sin embargo. Nos ama. Tal cual. Cada uno. Individual. Y diferentes. Somos. Pero él entiende. Y él comprende. Él sabe tu situación. Él sabe. Tu carácter. Tu temperamento. Él sabe tu necesidad. Él conoce. Tu. Tu anhelo. Tus deseos. Más íntimos. Él conoce. Todos los secretos. De tu corazón. Y él te ama. Así. Tal cual. Y esta mujer. Se acerca. Y. Toca el borde. Del manto. De Jesús. Y Jesús. Le dice algo. Algo que también. Es impactante. Jesús. Le dice a la mujer. En el versículo 22. Capítulo 9. Versículo 22. Dice. Pero Jesús. Volviéndose. Y mirándola. Dijo. Ten ánimo. Hija. Tu fe. Te ha salvado. Ten ánimo. Hija. Eso es lo que Jesús te dice. En este momento. Ten ánimo. Hija. Ten ánimo. Hijo. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Volviendo al. Primer versículo. Del capítulo 9. Esa historia. Del paralítico. Que sus amigos. Lo trajeron a Jesús. Probablemente en una camilla. O algo. Para que Jesús lo sanara. Aquí otra vez. Acá tenemos un hombre. Marginado. Como dije. En ese tiempo. La cultura. Era de que una persona. Que sufría algo así. Tiene que haber hecho algo. Algo. Muy malo. Para. Tener que sufrir así. Y. Seguramente este hombre. Había vivido su vida. Con esa idea. De sí mismo. Y quizás. Con. La experiencia. De otra gente. Que. Lo miraba. A él. De esa forma. Y. Y. Es interesante. Porque Jesús. Cuando. Sus amigos. Lo traen a Jesús. Jesús. Lo ve ahí. Tendido. Sobre la cama. Al ver Jesús. La fe. De ellos. Jesús. Le dijo. Al paralítico. Esto. Le dijo. Ten ánimo. Hijo. Ten ánimo. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. ¿Por qué le habrá dicho eso? Un hombre que. Obviamente. Lo que necesitaba. Era una sanidad física. Pero. Que Jesús. Sabía. Que. Lo. En lo más profundo. De su vida. Y su corazón. Lo que realmente. Necesitaba. Era. Una sanidad espiritual. Necesitaba. Saber. De que era. Había un Dios. Que le amaba. Que Dios. No. Lo rechazaba. Que Dios. No. Le estaba. Castigando. Con. Es. Con. Esa. Enfermedad. Que Dios. Era un Dios. De perdón. Un Dios. De amor. Un Dios. De amistad. Un Dios. Que quería. A. Acercarse. A él. Un Dios. Que lo conocía. Lo conoce a él. Completamente. Él sabe. Lo interior. De su corazón. Él. Jesús. Lo ve. Así. Como es. Su necesidad. Física. Es obvia. Pero. Jesús. Ve algo. Más profundo. En su corazón. Por eso. Jesús. Le dice. Ten ánimo. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Y claro. Que luego sigue. Y también. Lo levanta. Y le sana. Por completo. Lo que me encanta aquí. Es que en cada uno de estos encuentros. Vemos el corazón de Jesús. Empezando con el leproso. El centurión romano. La sanidad de la suegra de. Pedro. Limpiar a los endemoniados. Y echar fuera de los demonios. Darle. Vista a un ciego. Sanar a los mudos. Levantar a esta niña. De la muerte. Sanar a esta mujer. Con la hemorragia. En cada uno de estos encuentros. Jesús. Conoce. El corazón de la persona. Él sabe su necesidad. Él sabe la necesidad real y profunda y verdadera de esta persona. Y Él conoce todos los secretos. Todas las fallas. Todos los fracasos de cada una de estas personas. Él conoce que somos pecadores. Él sabe las fallas. Los fracasos. Los secretos. Las cosas ocultas en nuestro corazón. Y de todos modos. Sin embargo. Se acerca a cada uno de nosotros. Con brazos abiertos. Se acerca a ti. Y te invita. Y te dice. Ven. Quiero tocarte. Quiero tener un encuentro. Contigo. No solamente un encuentro. Que cambia la trayectoria de tu vida. Sino un encuentro diariamente. Con Él. Algo que. Que surge cada día. Como un manantial de agua viva. En esa comunión preciosa. Que Él nos invita a tener. Con Jesús. Y con el Padre. Él te ama. Y Él. Te conoce. Y te recibe. Y te acepta. Tal cual. Quizás tú eres como yo. Y a veces te preguntas. Dios. ¿Acaso me escuchas? Dios. ¿Acaso sabes? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Acaso me oyes? Mi clamor. ¿Será cierto que conoces los secretos de mi corazón? ¿Acaso Dios? ¿Tú me puedes amar a mí? Cada una de estas historias que hemos visto. Te proclaman. Te declaran que sí. Yo estoy aquí. Para decirte que sí. Que Él te oye. Que Él te escucha. Y Él te ama. Dios. Es un Dios. Que te conoce íntimamente. Tal como eres. Y te ama. Completamente. Así como eres. El Padre te dice. Ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. Yo estoy contigo. En este momento. En este momento. Hay una canción que escuché hace unas semanas que me encantó y lo traduje al español. Mi hija Michelle me va a acompañar, me va a ayudar a cantar esta canción. Espero que puedas abrir tu corazón y que Dios pueda hablarte a través de esto. Perdido y quebrantado yo. Sumido en dudas y en temor. Tu gracia con amor me alcanzó. En la noche oscura sigues fiel. En cada prueba puedo ver. Tu amor es como un nuevo amanecer. Tus misericordias en mi corazón y mi alma cantará nuevas son cada día. Tus misericordias grandes, tu fidelidad nuevas son cada día. Tus misericordias, cuán grande es tu amor. Tu gracia inmensa y sin igual brota como un manantial del corazón del Padre hacia mí. Ni al desierto ni la tempestad, nada me separará de la plenitud de amor que encuentro en ti. Tus misericordias en mi corazón y mi alma cantará nuevas son cada día. Tus misericordias grandes, tu fidelidad nuevas son cada día. Tus misericordias, cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Nuevas son cada día. Tus misericordias grandes, tu fidelidad. Nuevas son cada día. Nuevas son cada día. Tus misericordias, cuán grande es tu amor. Nuevas son cada día. Nuevas son cada día. Nuevas son cada día. Tus misericordias, tu amor y gracia. Hoy levanto esta canción Nuevas son cada día Tus misericordias Grande es tu fidelidad Nuevas son cada día Tus misericordias Cuán grande es tu amor Nuevas son cada día Tus misericordias Grande es tu fidelidad Nuevas son cada día Tus misericordias Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Nuevas son cada día Tus misericordias Grande es tu fidelidad Nuevas son cada día Tus misericordias Cuán grande es tu amor Tu corazón